La Utaro de Buin, líder absoluto de la tercera B. Ante más de 700 personas, La Utaro de Buin, jugando de local, se impuso 2-0 a Jüngerland este sábado 1 de junio, cerrando la primera rueda del campeonato de tercera B. El cuadro lautarino cerró la primera rueda como ya nos tiene acostumbrados, con un triunfo. Esta vez por dos tantos a cero, con goles de Jason Parraguirre, quien abrió el marcador en el minuto 32, y Juan Carlos Martínez, quien selló el encuentro en el minuto 72. Allá está Diego, jugando por la banda derecha, buscando la remetida de Raúl Caicedo. Ahí corre, 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 Caicedo. No alcanzó a llegar, sí señor, ganó Caicedo. Sí viene La Utaro, viene por el primero, está Muñoz el goleador, enganchó el toque atrás, Martínez. No se entendieron, buena la jugada. La Utaro persiste, el disparo a larga distancia. El rebote le va a quedar a Ferreira, se la hace da Caicedo. Ahí está Castillo, lo canto. ¡Castillo le pegó! ¡Le pega Lucho Castillo! Desde fuera del área grande, comienza a meter Cusco, comienza a meter miedo el cuadro de La Utaro. Sí, vuelve a llegar el equipo de La Utarino, un muy buen tiro de Castillo, que para fortuna del equipo de Jungland, rebota en la pierna de un defensa y se va al tiro de esquina número uno para La Utaro. Ahí tiro de esquina para el cuadro de La Utarino, está Lucho Castillo, más atrás le dice el árbitro, el lineman que corre por el sector cordillera. Recordemos que La Utaro está atacando por el sector norte, viene el centro al punto penal, saltan todos en el fondo, en rebote le va a quedar a Juanito Martínez, quien se acomoda. Va a flotar la derecha, combina con Castillo que él se muestra, se viene Lucho, ahí está Castillo, va a ganar en velocidad, se mete al área nomás, se viene Castillo, va a sacar el centro al final, está... ¡Gol! ¡Gol! De Jason Parraguirre, vino desde atrás, tras el centro de Lucho Castillo, que la guapió, que la luchó, sacó el centro nomás. Y aquí está el hombre del parrón, aquí está Jason Parraguirre para meter un golpe de cabeza infartante, nada que hacer el portero de Jungerland. ¡Uno para el cuadro de La Utarino! 32 minutos, gol para La Utarino. Cero para el cuadro de Jungerland, 32, me acompaña Huguito, Adrián Riquelme en el comentario. Sí, una muy buena jugada por el sector derecho, una pelota que la lucha, Caicedo, Castillo, no estoy bien claro acá el número, y manda un centro y aparece muy muy bien, se despega muy bien del suelo. Jason Parraguirre con un enfrentazo al centro del arco, bate totalmente al arquero Bascuñal y marca la apertura para el equipo local. Hay tiro libre para el cuadro de La Utarino, sector izquierdo, está Martínez para acariciar la pelotita, le pegó arriba. ¡Golazo! ¡Le dije! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Juan Martínez! Desde 35 metros, arriba, abajo, se la cuela al portero Franco Cerda. Nada que hacer el cuadro de Jungerland, nada que hacer el portero Cerda con este bombazo de Martínez de 35 metros, por el segundo gol para el cuadro de Lautaro. Dos para Lautaro de Wynn, cero para el cuadro de Jungerland. El cuadro lautarino obtuvo su quinto triunfo consecutivo en igual número de partidos, quedando líder indiscutido con 15 puntos. Parraguirre, un golazo, una entrada, cruzado, un cabezazo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco este gol. Lo único que quería desear, dejarlo, rendirle al profe porque en la semana pasada nos andó muy bien. Y bueno, había perdido mi titularidad, pero el profe me dio la segunda oportunidad y lo quería hacer lo que quería cumplir. Dejarle todo en la cancha y desearle que Lautaro sea feliz con otros tres puntos. Wynnense de corazón, ¿de qué sector eres tú? Yo soy del Parrón. Sí, le dejo un saludo a toda mi gente, a mi familia y a todos mis amigos y a todos los autarios que igual le ponemos siempre. Ha sido nominado el jugador del partido, la pizzería Totamundo está en visa a comer con una amiga, me imagino, la vas a llevar con la polola. Te contamos que está atendiendo Alto Jagüel también, ahí llega a pizzería Totamundo a despacho y va a tener los partidos del mundial en vivo y en directo en pantalla gigante. Así que vas a poder ir a disfrutarlo ya. Muy alegre y feliz por todo lo que me están, por la oportunidad, voy a ir a ir a comer con la polola. Repeticiones del partido después en www.win.cl, ahí los ve usted, ¿verdad? Sí, ahí estamos viendo nuestro show en Lautaro. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Repite nuevamente con la misma factura, un golazo, ¿qué podemos decir? No, estaba cansado ya, el campo estaba muy malo, se requiere más piernas, se requería otro jugador con más a 100 y no contento por el gol. Próximo encuentro será nuevamente de local frente a Luis Matelarraín, que marcha en el cuarto lugar del grupo con cuatro puntos.